Villa Ahumada es un punto clave en Chihuahua, México, situada entre Ciudad Juárez y la capital estatal. Fundada en 1874 como labor de Magdalena, su importancia creció con la llegada del ferrocarril México-Ciudad Juárez. En 1894 el Congreso local la designó cabecera municipal y la renombró Villa Ahumada en honor al gobernador Miguel Ahumada. La historia de Villa Ahumada se extiende mucho más allá de su fundación en el siglo XIX. Las evidencias arqueológicas indican que la presencia humana en la región se remonta a unos 11.000 años atrás, durante el período Paleoindio. Los márgenes de El Barreal aparentemente fueron lugares preferidos para asentarse, aunque el registro del período arcaico, que abarca desde el 6000 a.C., es escaso y en gran parte inexplorado. Antes de la llegada de los europeos, esta zona desértica era el territorio de diversas tribus indígenas como los Sumas, Jumanos, Janos, Mansos y Apaches. Estos grupos, cada uno con sus propias prácticas culturales y modos de vida adaptados al duro clima desértico, resistieron vigorosamente contra los intentos de conquista española y contra los esfuerzos de conversión religiosa de los misioneros. El récord de temperatura mínima es de menos 30 grados centígrados. Los Sumas, nómadas del río Bravo, que se extendían hasta lo que hoy es el oeste de Texas y sur de Nuevo México, resistieron a los españoles, pero fueron absorbidos gradualmente por otras tribus o por la sociedad colonial. Los Jumanos, hábiles comerciantes, que se distribuían a lo largo de Texas, Nuevo México y el norte de México, jugaron un papel clave en las redes de comercio regionales, interactuando tanto con pueblos agrícolas como con nómadas. Por otro lado, los Llanos y los Mansos, que vivían cerca del Río Grande, en la actual frontera entre México y Estados Unidos, experimentaron un proceso de cristianización y fueron asentados en misiones españolas. Los Apaches, reconocidos por su independencia y espíritu guerrero, defendieron su territorio y estilo de vida frente a los españoles y, posteriormente, frente a mexicanos y estadounidenses. Este grupo, dividido en subgrupos como los Mescaleros, Chiricahuas y Jicarillas, entre otros, simboliza la resistencia de los pueblos originarios frente a la colonización europea. En la actualidad, Villa Ahumada es conocida por su economía basada en la agricultura y la ganadería. Además, la actividad económica y comercial, generada por el continuo tráfico de viajeros por la carretera, es un pilar fundamental para la comunidad. La localidad es famosa por su gastronomía, particularmente el queso asadero y los burritos, que se han convertido en un distintivo cultural y un atractivo para los visitantes.